La ADP siempre ha pedido justicia, que esa muerte es vil, que esa muerte no quede impune. Eso es lo que nosotros estamos reclamando como Asociación Dominicana de Profesores. Que todos los que participaron en esa muerte atroz de ese distinguido compañero, paguen bajo las rejas. Eso es lo que nosotros como Asociación Dominicana de Profesores estamos reclamando. Todos, no una parte. Los actores intelectuales también, que paguen todos. Porque creemos que todavía faltan personas. Y felicitamos a las autoridades del Ministerio Polso Nacional. Felicitamos a la policía. Pero queremos decirles que todavía faltan más personas. Mientras todos esos criminales no estén en el banquillo de los acusados, La Asociación Dominicana de Profesores seguirá presionando todo lo que ha tenido que ver con esa muerte atroz que pague en los tribunales.